Hola Sandri, ¿tienes días? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos ahí? Venga, Cariño, por acá. Espera, me voy a necesitar llevarla para la derecha. Catalina, venga, Cariño. Muy bien, venga, Cata. Un poquito más. Muy bien, gotita. A ver, aguantamos. Tú puedes, Catalina. Vale. Mira, Catalina. Vamos, Cariño. Un poquito. Lo quitamos ahí. Vamos a ver. Un poquito más. Otra vez. Otra vez. Venga, Catalina, más. Otra vuelta. Muy bien. Has tirado el cuello mucho. Ayer el cuello estaba mejor, pero se sostenía un poquito peor durante el día con la pierna. Se ponía más de rodillas. Luego ya a la noche sí que estuvo mejor, después de cenar. Muy bien. Muy bien. Ya van tres vueltas, ¿no? Cuatro. Sí, 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 sí. Ya se me da cuenta. Jajaja. Es que ya está ahí nada. No puedes. No, no. Intentamos un poquito más. Ya. Venga. Ya. Agustin. Gracias.